Hola, buenos días, soy Juan Carlos Cortés de la empresa Distromel y nos veremos el próximo jueves en la mesa del Congreso Tenerife Más Sostenible. Allí hablaremos sobre máxima recogida selectiva y la verdad que estamos muy agradecidos por esta invitación a los organizadores del Congreso. En esa ponencia vamos a hablar de la tecnología aplicada a la gestión de residuos y cómo desde nuestra empresa Distromel podemos ayudar con sistemas de localización, identificación. Bueno, nos vemos el próximo jueves.